... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podremos encontrar historias... ...que nos permitirán ver que en España... ...no sólo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes... ...directamente como si hubieran sido paladines... ...de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El gobierno se está ahogando en un auténtico caos de cifras... ...acerca del número de contagiados y fallecidos... ...que se están produciendo a causa del coronavirus. Antes les hemos contado que ha rectificado... ...y que a partir de ahora contabilizará también las muertes... ...que se produzcan no sólo en hospitales... ...sino también en residencias y ancianos... ...y en domicilios particulares. Pero eso sí, sólo los que hayan dado positivo en un test. Pero todavía no ha empezado a hacerlo... ...con lo que en este momento empieza a haber mucha confusión. Cataluña, por ejemplo, aporta datos con el nuevo criterio... ...pero el gobierno no los incorpora. Y además resulta que no sabe sumar y restar. A fecha de hoy, los casos confirmados... ...según datos oficiales son 188.068. Es decir, 5.252 nuevos casos. Y 19.478 fallecidos. Lo que según el documento oficial supone 585 más que ayer. Pero los números no cuadran. Ayer había 19.130 muertos. Y si hoy añadimos 585... ...serían 19.715. Y no 19.478, tal como dice el gobierno. La diferencia es de 348 y no de 585. Es decir, un caos. Y respecto a los recuperados... ...ante ayer miércoles eran 70.850. Ayer jueves dijeron 74.797 y hoy dicen 72.963. Al parecer, el dato de ayer estaba hinchado o era incorrecto. Preguntado al respecto, el responsable Fernando Simón... ...no ha sabido explicar estos errores. ¿Se ha limitado a decir que hay fuentes contradictorias... ...y que tratarán de corregirlo? Ahora mismo, los datos que nosotros consideramos más adecuados... ...y ya digo que estamos terminando de revisarlo... ...en nuevos fallecidos, sería de 585 nuevos fallecidos... ...para un total de 19.478. También preguntaban por las personas dadas de alta. Sí que es cierto que tenemos dos cifras diferentes... ...que sí que pueden tener discrepancias importantes... ...y esta es más fácil, que sí que existe esa discrepancia... ...porque las personas que están en casa... ...y que son dadas de alta en el domicilio... ...pueden tardar más en incorporarse a los datos... ...y según la fuente, ese retraso puede ser mayor o menor. Vamos, ahora mismo tenemos una diferencia de alrededor... ...de 5.000 casos de diferencia a nivel nacional. A nivel nacional no es exagerado, pero sí que es cierto... ...que en los curados tenemos que valorar esa diferencia. Ya lo han oído, en opinión del doctor Simón... ...5.000 casos tampoco importa tanto. En fin, a este paso será muy difícil conocer números reales. De momento, la Comunidad de Madrid, según sus propios datos... ...tiene 6.000 muertos más de los que dice Sanidad. Serían 12.879 en vez de 7.007, lo que supone un 83% más. Para hacernos una idea, si aplicásemos estos otros criterios... ...a nivel nacional, en vez de los 19.478 muertos... ...que dice el Gobierno, tendríamos en realidad más de 35.000. El PP ha pedido la comparecencia del Ministro de Justicia... ...para que informe del número real de víctimas. Un número real cristiano que parece que no vamos a saber nunca este paso. Este es el problema, la credibilidad de los datos que estamos manejando... ...y lo que transmite, porque ya lo están diciendo las comunidades abiertamente... ...he escuchado una entrevista hoy del vicepresidente Aguado... ...en la Comunidad de Madrid diciendo que son muchos más los muertos... ...lo que ya empiezan a transmitir desde las comunidades autónomas... ...es que el panorama es bastante más dramático y negro de lo que nos están pintando. Yo creo, sinceramente, que el error del Ministerio del señor Simón... ...esta vez es sumamente grave porque denota ese descontrol. Sin lugar a dudas, creo que Sánchez es el primero que va a dejar caer y que hará dimitir... ...cuando se vea nervioso por la situación, va a ser al señor Simón... ...que va a ser el primero en pagar la factura de la mala gestión. Y, sinceramente, el no saber contabilizar a los muertos da una muestra de... ...ya no digo improvisación, descontrol y en parte... ...damos esta inseguridad y también una profundísima tristeza porque no estamos hablando... ...de cualquier cosa. ...de setas, estamos hablando de seres humanos que han fallecido. Estamos hablando de un drama, además de unas familias que están viviendo un duelo... ...sin poder despedirse de sus familiares. Si hablamos ya del tema de residencia de ancianos, de las condiciones que han muerto... ...muchos de nuestros mayores, la situación empieza ya de echarse a llorar. Pero, además, todo este descontrol viene, en cierto modo, cuando uno empieza a rascar... ...por culpa de la deslealtad de algunas comunidades autónomas que han decidido también... Bueno, yo ya no sé si es deslealtad o ya, como no ven que el Ministerio responda... ...cada una decide contabilizar por libre y eso es lo que está haciendo bailar las cifras. Empiezan a apuntar que comunidades sí están reportando unas cosas, otras no... ...y está habiendo este guirigay que no nos hubiera gustado ver porque estamos transmitiendo... ...hacia la opinión pública, hacia los españoles, que la situación no la podemos manejar. Sinceramente, hablaba anteriormente que el gobierno tiene que admitir primero los errores... ...para poder transmitir un plan de salida fiable hacia la sociedad. El no contabilizar correctamente los muertos lo que nos transmite hacia todos es una sensación... ...de incertidumbre, de dolor, de pena y de no saber exactamente con claridad cuándo vamos a acabar este drama. Y, además, aquí tampoco sabemos lo que está pasando en los hospitales ni lo que está pasando en las UCIs. Tampoco sabemos realmente porque son los datos que está aportando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid... ...el Ayuntamiento de Madrid y lo que está aportando la Comunidad de Cataluña. Tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos cuál es la cifra de los nuevos contagiados. Que eso es muy importante para poder calcular y poder hacer proyección. Pero como a este gobierno todo le está cogiendo a todo lo pasado, pues, lógicamente, está a la pregunta de ayer. No a la pregunta de mañana, porque tendríamos que saber cuáles son los nuevos contagiados para poder prever con EPIS, con TES, con prevención... ...qué es lo que podemos hacer. Y tampoco la última chapuza son las altas. Tampoco lo sabemos. Porque en fuentes del mismo gobierno decían que había 74.797 y resulta que hay 72.923. Es decir, hoy hay menos altas que ayer. Que ayer. O sea, nada cuadra. Vamos a buscar más reacciones. Tenemos comunicación ya con Javier Villacorta. Él es el director del Diestro. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿qué opinión te merece esta manera que tiene el gobierno de contar casos de contagiados, de contar número de fallecimientos? Parece que están hechos un lío, ¿no? Bueno, el gobierno lleva sin aclararse desde el primer día. Bueno, no estoy muy seguro que lleve sin aclararse o que no se esté aclarando a propósito, como está haciendo otras muchas cosas. ¿Qué opinión me merece? Pues un auténtico desastre, como está siendo todo esto desde el primer momento que empezó. Una auténtica vergüenza. Y una pena, una verdadera pena, porque estamos viendo como a diario mueren cientos y miles de compatriotas y este gobierno parece importarle bastante poco y está optando como solución en manipular las cifras e incluso relativizar la muerte. Un auténtico desastre. Pero vamos a ver, Javier, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que los que mueren en un hospital después de haber hecho el test, que sí han dado positivo, son muertes por coronavirus, pero que no contabilizaran hasta ahora a los que habían muerto en su domicilio particular o en las residencias de ancianos, estaba claro que los números no podían ser reales. Ahora resulta que las comunidades autónomas les obligan a hacerlo, les empujan, dicen que lo van a hacer, pero eso sí, aún no han empezado a hacerlo. Evidentemente. Es que yo creo que es que no quieren hacerlo. Yo creo que están esperando hasta que no les quede más remedio para hacerlo, a que lleguen los tribunales superiores de justicia de cualquier comunidad autónoma y les anden corrigiendo como ha sucedido con Castilla-La Mancha o creo que con Extremadura o con Cataluña, porque esto es un desastre, es un auténtico desastre. Hay una cosa que es la realidad y otra cosa es la ficción y este gobierno está instalado en la ficción y en la propaganda hasta con algo tan delicado como los muertos. Esos muertos no son números, no son estadísticas, son personas con familias y con sentimientos y con un futuro, por muy mayores que fueran. No sé a ti, Javier, pero a mí hay algo que me parece especialmente preocupante. ¿No te parece grave que hayan prohibido las autopsias? Pues sí, me parece gravísimo. Y todo al final, la conclusión, Javier, si te das cuenta, es la misma. No quieren que sepamos la verdad. Están instalados en la propaganda y en contarnos lo que ellos quieran contarnos. Hasta el extremo de no hacer ni siquiera luto por todas las muertes que estamos teniendo en España. Es indignante que no se quiera saber la realidad de todo esto y todo esto solo puede llevar a que el día que salgamos a la calle, el día que nos dejen salir de nuestro encierro, tengamos que pedir entre todos responsabilidades al gobierno, sea en un tribunal español o en tribunales europeos. Pero yo puedo entender que digan, de acuerdo, no se puede hacer la autopsia a todo el mundo porque colapsamos nuestros sistemas forenses. Pero ante la gravedad de una pandemia como esta, no sería muy interesante que un grupo de científicos estuvieran haciendo autopsias por rangos de edad. Vamos a ver, la autopsia a los mayores de 80 años, a los de 50, a los de 15. Y así vemos de qué manera afecta este virus y acaba matando a cada uno de los pacientes. Sería interesantísimo que unos científicos contaran con esa información. Evidentemente, pero parece que no quieren que sepamos. Es que al final, si te das cuenta, parece que te estoy contestando a todo lo mismo. Pero al final la conclusión es que el gobierno parece que no quiere que sepamos la verdad. Parece que no quiere que nos enteremos de lo que sucede. Es como intentar llegar a que llegue la mala noticia, estirarlo de una forma artificial lo máximo posible. Y mientras tanto, a los que pedimos que se diga la verdad y a los que criticamos que no se haga y que no se nos esté contando la verdad, se nos insulta, se nos dice que somos ultras de no sé qué y se nos dice que estamos intentando manipular. Cuando lo único que queremos saber es la verdad. Porque evidentemente, la verdad sea esta que nos está diciendo que no es, o sea superior, que será muy superior y nos asustaremos, va a exigir que alguien pague judicialmente por lo que está haciendo. Hay que cumplir con esas responsabilidades y esto no se puede quedar así. Pues si te da la impresión de que me estás contestando todo el rato lo mismo, espérate a esta pregunta porque me vas a repetir la respuesta. ¿Qué te parece esta pretensión del gobierno de imponernos una ley mordaza para pulverizar el artículo 20 de la Constitución y acabar con nuestra libertad de expresión, de información y de opinión? Bueno, pues me parece que no es ninguna novedad porque en nuestro caso particular, permíteme que hable de nosotros, llevamos sufriendo esa ley mordaza desde abril de 2019. Es decir, desde las primeras elecciones a las que se presentó Sánchez, siendo presidente ya del gobierno, después de echar a Mariano Rajoy, cuando se nos expulsó de las redes sociales, se nos bloqueó, fíjate en nuestro humilde diario, se nos bloqueó de las redes sociales, es algo que llevamos sufriendo desde que Sánchez es presidente del gobierno. ¿Qué me parece? Pues me parece que es una manipulación más, una persecución más y que si lo permitimos, si lo dejamos así, pues acabaremos instalados en el comunismo más absoluto. Estamos a tiempo todavía de pedir responsabilidades, estamos a tiempo de evitar que España se convierta en un país comunista tal y como figura en Google. Pero ojo, vamos camino de ello y como sigamos permitiéndolo, vamos camino de ello, porque además tienen en las redes sociales a muchos jaleadores de esos sin cerebro y con muchas ganas de paguita que alientan a la gente para que se censure a quienes no piensen como ellos. Hay que evitarlo. Pues los pasos que están dando para implementar esa agenda comunista son de libro. Tienes a la población confinada, tienes a la industria arruinada, toda la economía por los suelos, puedes optar a la estatalización de los medios de producción, tienes empobrecida a una población y encima la tienes amordazada de tal manera que ni siquiera pueda protestar, de aquí a Venezuela nos queda nada. Yo es que creo que ya somos espazuela, como decían por allí. Lo que estamos asistiendo es a un engaño, aprovechando que ya uno empieza a dudar sobre la artificiosidad de ciertas cosas, parece que estamos aprovechando que pasa esto para hacer otras cosas. Y esto cada vez tiene peor pinta y debemos ser nosotros, como medios pequeños, seamos medios más pequeños o más grandes, los que alertemos a la gente que todavía sale a aplaudir feliz a los balcones cuando tiene un vecindario donde pueda haber muchos muertos y muchas familias sufriendo. No hagamos caso de esto. Hay que luchar por nuestra libertad y estamos perdiéndola. A la vez que perdemos vidas de muchos de nuestros compatriotas, estamos perdiendo nuestra libertad. Y están aprovechando lo que está sucediendo para implantar un comunismo aberrante. Acabo de leer que quieren intervenir ahora mismo el precio de las mascarillas también. El gobierno ha dicho, el ministro Sánchez, que quiere intervenir el precio de las mascarillas. Es decir, no hay mascarillas y las pocas que hay quieren que desaparezcan. Porque una vez que se intervengan los precios, ¿qué empresa va a querer suministrar mascarillas en España? Díganmelo ustedes a mí. Pues bueno, eso es lo que quiere hacer el gobierno. Están dando pasos para que vayamos de mal en peor. Y a las pruebas nos ceñimos cada vez más muertos, cada vez más gente infectada. Esto parece que no tiene fin. Y encima no nos dan los datos reales, como si fuéramos tontos. Javier Villacorta, director del Diestro. Por cierto, muy bueno el artículo de Guillermo Rocafort que publicáis hoy en vuestro periódico acerca de... Muchas gracias. El Frente Popular ya intentó montar una pandemia, ¿no? Para controlar al enemigo. Muchas gracias. Recomiendo a todo el mundo que lo lea. El que hemos publicado hoy es la segunda parte. Tienen la primera parte que pueden enlazar al final del artículo. Y yo recomiendo de verdad a la gente que lo lea. Que lea cómo transcurrió todo eso. Porque es un artículo muy impactante, la verdad. La verdad es que da la impresión de que uno cree que la historia se repite o cosas por el estilo. Javier Villacorta, director del Diestro. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Fernando, ¿qué te parece? Bueno, pues que todos nos equivocamos. Porque la señorita Irene Montero ya ha encontrado la solución a todos nuestros problemas. Hay que buscar una respuesta feminista y antifascista para la solución del coronavirus. O sea, estamos todos absolutamente equivocados. Son ellos los que tienen el patrimonio de la verdad. Y nos dicen a nosotros, como siempre, lo que tenemos que hacer. En detrimento de nuestras libertades, de nuestros derechos y libertades fundamentales, sobre todo. Y en contra de nuestras empresas, de nuestra vida económica y de nuestra vida social. Yo la verdad es que lo que más me preocupa es que alguno pueda pensar que la crisis sanitaria que estamos viviendo suspenda los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Y eso es lo que tenemos que recordar día a día para que nadie se olvide que nuestros derechos fundamentales están ahí. Están asegurados y, sobre todo, están asegurados los de los más vulnerables. Pensar que el populismo vaya a aprovechar esta crisis para rascar votos de forma repugnante con ciertos mensajes que no tienen ningún sentido en la situación dramática como la que estamos viviendo es preocupante. Pensar que algunos quieran pisotear derechos para poder imponer sus ideas es preocupante. Pensar que el gobierno está tan preocupado de confrontarse contra la oposición. Esto de los pactos de la Moncloa es un discurso que lo dicen mucho, pero a la hora de actuar, actúan poco. Y quiero decir, para tú llegar a un acuerdo, para tener un gran acuerdo nacional, tienes que transmitir confianza hacia la persona con la que vas a acordar y no puedes insultarla constantemente. Y hablo en todos los sentidos y en todas las direcciones. Si conseguimos que el Congreso de los Diputados abandone la confrontación, se pongan a trabajar hombro con hombro pensando en el interés general de los españoles y en las reformas que queremos construir, pues igual podemos garantizar los derechos fundamentales, poner medidas económicas para proteger el empleo, las pymes, los autónomos puedan salir rápido de la crisis que ya están viviendo, porque hablábamos mucho de la crisis que va a venir, pero la crisis ya está aquí, ya tenemos un drama económico también instaurado en nuestra sociedad, hay un drama social, un drama económico, y por favor pido que nos salven del drama político, que del drama político solo nos salvan con altura de miras y con responsabilidad y actuando con sinceridad, transparencia hacia los españoles, porque lo último que necesitamos ahora mismo es una crisis política por la ineptitud de algunos dirigentes y por las estrategias de comunicación de los partidos políticos. Necesitamos gente responsable para gestionar un problema de índole planetaria, de todo el planeta, y no señores que estén en la confrontación pura, en el populismo, en el arañar votos y en el señalar al contrario como el culpable del problema. No, ahora mismo tenemos un problema que es un virus y tenemos que poner medidas sobre la mesa. Señores de Unidas Podemos, si ustedes quieren venir aquí a hacer populismo, salgan del gobierno y señor Sánchez, busquen estabilidad parlamentaria para que no nos lleve a unas nuevas elecciones porque perderíamos un tiempo muy valioso. Mírase al Partido Popular, mírase a Ciudadanos, mírase a partidos moderados. Una estabilidad que tendría garantizada puesto que el ofrecimiento está ahí. No tiene más que girarse hacia el PP, hacia Ciudadanos, hacia Vox, hacia una serie de partidos, renunciar a sus socios actuales y encontraría estabilidad. Pero claro, hay que analizarlo bien. Renunciar a Podemos no es única y exclusivamente renunciar a Podemos, es renunciar a un acercamiento del PSOE hacia los nacionalistas que lleva trazado en la estrategia del señor Sánchez durante muchos meses. Es decir, renunciar a Podemos y renunciar al señor Iglesias es muy complicado ahora mismo. ¿Si prefiere hacer política en vez de dar estabilidad al país en una situación de crisis como esta? Primero, aparte por varios motivos. Aparte porque los nacionalistas tienen hipotecado el futuro de Pedro Sánchez en la Moncloa, también Podemos ha sabido hacer propaganda desde el día uno que pisó el Consejo de Ministros. Con lo cual, echar ahora mismo a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias tiene un discurso muy fácil hacia los más desfavorecidos, hacia los pobres, porque Pedro Sánchez le ha echado porque ha escuchado al IBEX 35 y ha escuchado a los poderes fácticos y a todo lo que a él le gusta citar, como las cloacas del Estado, etcétera, etcétera. Con lo cual, tiene un discurso populista muy fácil de hacer y los nacionalistas también lo aprovecharán para erosionar y desprestigiar al Estado, que es lo que han venido haciendo siempre con su mensaje muy parecido, por cierto, el de los nacionalistas a los populistas y, por cierto, también a los totalitarios. Pero entonces, Sánchez, el giro hacia el centro, no lo tiene tan fácil por su pasado, por las prebendas que tiene que pagar el señor Sánchez por habitar a día de hoy en la Moncloa. Y yo, sinceramente, le digo al señor Sánchez que la sociedad española lo va a entender, lo van a entender sus votantes, lo vamos a entender los moderados, los de centro, vamos a entender que haga ese giro y le vamos a acompañar en ese viaje siempre y cuando esté el interés general de los españoles por delante. Si él pretende seguir de la mano de los que quieren destruir a España, sinceramente, ¿qué leches va a reconstruir? O sea, no lo entiendo. Pero si es que yo creo que aquí el problema, el mal, lo tenemos dentro del Parlamento. Si es que ese es nuestro problema. Nuestro problema son los partidos separatistas que han ido contra la unidad nacional y ahora mismo son el producto de absolutamente parte de nuestros problemas que tenemos ahora mismo con la pandemia. Estos partidos separatistas tendrían que estar ilegalizados. Eso para empezar a hablar. La izquierda, que tiene una constante la izquierda, que son los muertos. Antes eran los muertos de la guerra civil, los muertos como Franco, y ahora resulta que son los muertos de la pandemia. Es que viven en su esfera absolutamente radical, absolutamente desproporcionada y absolutamente fuera de toda norma. Si es que aquí lo que no podemos es estar, cuando tenemos todos los días 500, 600 muertos sobre la mesa, con un partido socialista. Con una izquierda radical y con los partidos separatistas intentando gobernar y luego pedirle al partido socialista que mire directamente al resto de la otra media España, sino a los tres cuartos partes de España. Pero ese no es el problema. El problema es que no podemos admitir más dentro de nuestra sociedad a gente radical, como son los partidos separatistas y la izquierda, si es que no es toda la izquierda radical, que lo único que hacen es acuartar nuestras libertades y acabar con nuestros fundamentos de derecho. Pero Fernando, mira, muy brevemente, si es que es mucho más fácil que legalizar los partidos separatistas, es tener una ley electoral justa. Si es que los partidos separatistas independentistas se han aprovechado de una ley electoral que les da sobre representación en el Congreso de los diputados, que les ha permitido chantajear al Estado durante años a través de los presupuestos generales, tanto gobiernos del Partido Popular como gobiernos del Partido Socialista. Y la transición a la UCD. Quiero decir que ahora mismo, cambiando la ley electoral, conseguirías un sistema más justo donde los separatistas, los independentistas, los que chantajean al gobierno, no tuvieran tanta cuota de poder o su cuota de poder fuera mínima. Además, el Estado, con una nueva ley electoral, podría dejar, empezar a hacer sus funciones y vigilar y dejar de mirar para otro lado, como hace cuando hay adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña, cuando TV3 hace propaganda independentista. En vez de tener un Estado que está mirando para otro lado constantemente, tendríamos un Estado que se preocuparía por el Estado, por las instituciones, por dar prestigio a las instituciones, por el interés general y por la unidad de España. Pero, de verdad, no hace falta ilegalizar absolutamente nada. Esto es una democracia. Si ellos quieren defender un camino, hay normas en nuestra Constitución. Lo único que a ellos se les ha dado más fuerza por una ley electoral completamente injusta. No estoy de acuerdo, perdóname que te diga, porque lo que tú estás diciendo, que estoy absolutamente de acuerdo, tenemos que ir a otro sistema que sea más proporcional. Estamos hablando de un cambio en derecho constitucional, se estudia perfectamente. Cambiar ahora mismo el marco constitucional de la representación en el Parlamento es ir a un nuevo proceso constitucional. Y eso no lo podemos hacer. Lo que tenemos que cortar ahora mismo de raíz es todo aquello que no funciona. Son los partidos separatistas y la izquierda radical. La ley electoral se puede cambiar, cambiando la Constitución y cambiando… No, no, entraríamos en otro proceso constitucional. Tendríamos que otra vez volver a ese mismo procedimiento que llegamos en el 77 y volver a reestructurar otra vez al Estado. Y yo metería ahí las comunidades autónomas que devuelvan muchas de las… Se puede cambiar la ley electoral cambiando la ley orgánica o se puede cambiar también a través de la Constitución, porque se puede intentar buscar un sistema más justo sin necesidad de llegar a la Constitución. Se puede ampliar el número de diputados, se puede hacer diferentes fórmulas, bajar el número mínimo por circunscripción. Yo estoy de acuerdo que el cambio real de la ley electoral, el bueno, digamos, se hace a través de una reforma constitucional. Pero una reforma constitucional es un tema tan complejo en este país, porque ahora mismo estamos hablando de unos pactos de la Moncloa, que somos incapaces de poner altura de miras, que somos incapaces de dejar de hacer propaganda. Y cuando digo dejar de hacer propaganda, miro al gobierno que está con esta estrategia de pactos, pero sin, en cierto modo, explicar muy bien a dónde quiere llegar, hay que dejar de hacer propaganda y pensar en unos acuerdos comunes. No vayamos a abrir el melón de reformar la Constitución cuando tenemos a los independentistas a lo suyo, al gobierno haciendo propaganda y a la oposición crispando en el Congreso. ¿Cómo podemos nosotros tener en cuenta a un señor como Torra, que es un delincuente, en este momento es absolutamente un delincuente, que nos está hurtando la verdad, por ejemplo en Cataluña, yo soy catalán, y se me está hurtando la verdad de lo que pasa el resto de mi familia que tengo en Cataluña, porque no sé los muertos, los infectados, no sé, y este señor es un delincuente, este señor es un delincuente que habla con Pedro Sánchez, además. Lo que ha demostrado el señor Torra... Claro, lo que tenemos que llegar es a medidas radicales en este momento, en un tiempo que tenemos problemas radicales, lo que no podemos llegar es a un procedimiento constitucional que tendríamos que elaborar, sería muy largo de elaborar, vuelvo a repetir, habría que elaborar las leyes para llegar a ese procedimiento también. Yo hablo de cortar de raíz, ¿cuáles son nuestros problemas para poder llegar a un gobierno de concentración nacional? Yo creo que un gobierno de concentración, como has llamado, un gobierno que mire hacia el centro moderado para consensuar medidas, sería más lógico, medidas radicales sería muy difícil, tanto en una línea como en la otra, es decir, tanto en la línea populista de izquierda como en la línea populista de derecha, buscar medidas radicales ahora mismo no serían una realidad mirar hacia Partido Popular y hacia Ciudadanos y trazar, no digo una línea muy a largo plazo, yo creo que España necesita mínimo un año de estabilidad, no sé si tienen que completar la legislatura juntos, hombre, si funciona para el interés general de los españoles, para la economía, para las clases más desfavorecidas, para todo, pues hombre, creo que esa fórmula hay que ponerla en marcha cuanto antes, pero lo que no tiene que ser es un cheque en blanco, no tiene que ser un cheque en blanco al gobierno, y lo único que digo es que la sociedad española, esto igual no lo ha preguntado el CIS, pero la sociedad española sí está deseando eso. ¿Tú no piensas como yo que Sánchez quiere llegar a un pacto con Ciudadanos y con Partido Popular, posiblemente hasta con Vox, para continuar con su pacto, con independentistas, con toda la izquierda radical y con todo? Es que, ¿en qué escenario político nos estamos moviendo cuando tenemos 500 o 600 muertos sobre la mesa? Pues en el escenario político en el que se está moviendo Pedro Sánchez, extender la mano a esos presuntos pactos de la Moncloa, para que así le den la coartada de que toda la oposición me apoya en mi gestión, pero yo sigo gobernando con los comunistas de Podemos y sigo teniendo como socios en todo mi apoyo a todos los separatistas, proletarras y todo ese Frankenstein, pero eso sí, que me den la coartada de que la oposición me está apoyando en estos momentos de crisis, y ahí la oposición no puede entrar a ese juego. Pero esa fórmula, en cierto modo entiendo la trampa que pueda ocultar estos pactos, la corresponsabilidad que quiere hacer al resto de partidos políticos de su gestión, pero creo que el escucharlo, exactamente ver cuáles son las propuestas reales, porque creo que él habla mucho de pacto, pero ha estudiado poco sobre lo que quiere poner sobre la mesa. De hecho, se sigue hablando de medidas como los ingresos vitales que quiere aprobar el señor... Bueno, en verdad tienen liada con eso, no se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo, no, pero aparte están abofetadas entre ellos con eso, ¿quién los paga? Pero quiero decir que se sigue hablando de medidas que se deberían tratar y consensuar en un pacto de Estado para que fueran algo moderado, bien razonado, argumentado, donde el conjunto de las fuerzas políticas pensase realmente cuál es la situación, cómo se va a pagar, cómo primero vamos a proteger el empleo, vamos a ponernos a resolver los problemas que tenemos en el día de hoy, pero vamos a diseñar toda esa hoja de ruta. Yo estoy de acuerdo de debatirlo todo, pero él solo habla de los pactos, pero no concreta qué quiere hacer exactamente con dichos pactos. Pues ahora mismo lo que hace falta es claridad, claridad de gestión para saber hacia dónde vamos a ir. Y el Partido Socialista, tal y como estamos viendo en esta estrategia, una vez más de propaganda, no demuestra creer en esa unidad de partidos. Y el Partido Popular tiene que saber que si acepta el escuchar, él puede luego desmarcarse o no. En los pactos del 77, el Partido Popular, Alianza Popular, firmó única y exclusivamente el pacto económico, no firmó el pacto político y social, aunque luego dos días después lo ratificó en el Congreso. Pero quiero decir, Pablo Casado puede ir y puede decir, señores, mira, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, y la gestión del gobierno no ha sabido explicármela en estos pactos, con lo cual puede pedir explicaciones, pero el negarse a sentarse le está, de cierto modo, haciendo el juego porque es lo que quiere Sánchez. No estamos en el 77, que en el 77 todos cedieron parte de su parcela, menos los separatistas, menos los separatistas, todo hay que decirlo. Todos cedieron parte, hasta el Partido Comunista, hasta el Partido Comunista, que de la noche a la mañana era monárquico. Y aquí resulta que tenemos una izquierda bolivariana, unos separatistas completamente, bueno, que son, desde mi punto de vista, uno de los mayores problemas que existe en España desde el año 77, y otra izquierda, como es el Partido Socialista, que es mucho más bolchevique que la que había en la época del año 77. Pero lo primero que tiene que ceder Sánchez es, ese pacto del abrazo con Pablo Iglesias tiene que decir al señor Iglesias, mire usted, la situación ha cambiado, yo cuando formé un gobierno, lo último que pensé es que iba a tener que gobernar de verdad, y ahora tenemos un problema. Entonces, ahora mismo tengo que mirar hacia posturas más moderadas que me den la estabilidad, y tus 35 diputados no me la dan, tu propaganda política constante desde el Consejo del Ministro, no solo no me da estabilidad, sino que me da dolores de cabezas y problemas, y tengo que mirar hacia otros grupos políticos, porque es lo que quiere el interés, es lo que quiere la gran mayoría de los españoles, y así estaremos contentos con la gestión política. Y eso le reportaría un gran éxito entre la ciudadanía, porque empezarían a olvidar la mala gestión que él personalmente ha hecho, y empezarían a echarle las culpas a los Podemos, a los que descuelga de su carro. Tampoco sería tan malo para el propio Pedro Sánchez desde el punto de vista de oportunismo político. No sé si hay que convencer primero a Iván Redondo o a Pedro Sánchez, pero yo creo que es algo que las personas de este país, sensatas y moderadas, lo vemos con mucha claridad, vemos que sería beneficioso para la sociedad, para esa crisis social y económica que estamos viviendo, y solo hace falta que Pedro Sánchez ponga orden en su Consejo de Ministro y gire hacia el centro. Bueno, esa es la situación política, veremos en qué termina todo esto, la verdad es que estamos viendo a un gobierno inoperante que está cometiendo gravísimos errores. Nos ha engañado, nos ha mentido, empezó a actuar demasiado tarde, a pesar de que tenían información y nos la ocultaron, lo que puso en peligro nuestra salud y quizás haya causado muchas muertes. Después, una vez se conoció ya el auténtico alcance de la amenaza, ha gestionado mal, no ha protegido a sus sanitarios, no está protegiendo a sus ciudadanos ni de la pandemia, ni tampoco de las consecuencias económicas. Saldremos de aquí en unas circunstancias realmente malas. Y para colmo, nos quieren hurtar la información y la verdad. Lo están haciendo realmente mal. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a preocuparnos de la España real, de los muchos sectores a los que todo esto va a afectar económicamente. Y hoy nos vamos a fijar en uno realmente curioso. ¿Qué pasa con el mercado del arte? Mucha gente siempre pensó que el arte era un valor refugio para los momentos de crisis. Bueno, pues estamos hablando con expertos y dicen que no, que no necesariamente, que lo que parece es que los coleccionistas de arte empiezan a tener miedo a la depreciación del precio, del valor de sus obras y se las quieren quitar de encima, quizás mal vendiéndolas. Curioso, ¿verdad? Una pequeña pausa y les contamos. La prestación del 8 de marzo, ¿qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama. Te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de los intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de los intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen diversos factores que pueden incidir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El coronavirus ha afectado nuestras vidas y la verdad es que está afectando muy directamente en muy diversos sectores productivos de la nación española. En diversos programas hemos ido abordando cuestiones variadas acerca de otros sectores, pero hoy nos hacemos una pregunta, ¿de qué manera ha incidido en el mundo del arte? Lógicamente, de momento, no se celebran subastas abiertas al público y los anticuarios, en ningún caso, serán considerados como un sector esencial. ¿Se centrará el mercado en las ventas online? ¿Se puede comprar una pieza valorada en miles o en millones de euros viéndola solo por videoconferencia o en fotos? Tenemos comunicación con Jorge Llopis, él es el presidente de CEPTAPA, el Consejo Español de Peritos Tasadores Judiciales de Arte y Patrimonio Artístico. Jorge Llopis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues intrigados. Cuéntanos cómo afecta una crisis como la del coronavirus a la industria del arte. Yo creo que, sin ser alarmistas, pero teniendo en cuenta los antecedentes del último batacazo que tuvimos, que fue el que más o menos se produjo durante el año 2009 al 2016, estamos en una situación similar de alarma y está en nuestra mano esta vez poder evitar el desastre que supuso para el mercado español, que ya es el segundo mercado, concretamente, español del arte, que es precisamente muy, muy débil per se, para evitar que nos volvamos a encontrar con ello. Bien. Como bien decías, sí se está dando, yo creo que más desde una perspectiva de marketing de imagen, las grandes subastas inglesas, norteamericanas, están dando la opción de compras y subastas online, pero siempre piezas muy, 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 muy bajas. No las piezas acostumbradas, sino piezas que pueden estar en unos topes, digamos, de no riesgo. Piezas que no están más allá de los 200, 300.000 euros. Pero, Jorge, ¿qué similitudes podemos encontrar en esta crisis del coronavirus, que bueno, que es excepcional, pero que tendrá algunas similitudes con crisis anteriores, no? A ver, yo creo que con la del 2009, la gran diferencia es que aquella crisis que afectó muchísimo más al sector inmobiliario, lo que se provocó fue realmente una avalancha de obras en el mercado español. Esa avalancha de obras produjo una saturación. El problema de estas obras, obras importantes en algunos casos, es que el propietario o los propietarios, pues, digamos, se la jugaron bastante. O sea, muchas de ellas no estaban, digamos, legalizadas. Legalizadas en arte significa que estas piezas pudiesen tener los permisos para venderse o, incluso, la gente no tenía ni idea de qué precios estábamos hablando, por lo cual, aquello fue realmente un desastre, ¿no? Entonces, ahora, lo que creo que puede ser una buena oportunidad es, con tiempo, poder de alguna manera prever una situación bastante más complicada que la anterior, porque, de alguna manera, lo que sí no vamos a tener es la opción de poder ofrecerlas en persona a los agentes vendedores. Bueno, no solo eso, Jorge, vamos a ver, nos estamos imaginando que nuestro futuro inmediato va a ser de crisis terrible, recesión, no solo desaceleración, falta de liquidez, falta de dinero. ¿De qué manera influye eso en el sentir del mercado del arte? Porque me imagino que el coleccionista tendrá miedo a que sus obras se vayan a depreciar exageradamente y, a lo mejor, le entran las prisas por deshacerse de ellas antes de que pueda bajar más el precio. La depreciación, Javier, se fundamenta fundamentalmente porque haya una, digamos, una sobreoferta, que haya más oferta que no demanda. Entonces, lógicamente, ahí puede haber una depreciación. El arte no se deprecia, realmente no se deprecia, es el segundo valor refugio después del oro, pero, concretamente, nuestro mercado es un mercado muy frágil, es un mercado que realmente tiene unas condiciones muy especiales. Entonces, esas piezas importantes, interesantes, sí tienen un mercado internacional, pero para poder acceder a ese mercado internacional, debemos tener en cuenta que también tenemos una legislación muy especial, que es la legislación de patrimonio. O sea, no vayamos a cometer un segundo Jaime Botín, por ejemplo. Pero, vamos, como tú bien has dicho, después de lo... Llevarnos una pieza al exterior sin poderla llevar. Como tú has comentado, siempre se había dicho que el arte era un valor refugio, como el patrón oro. Sigue siéndolo, sigue siéndolo, indudablemente. Es decir, el único problema es que, claro, el proceso de venta de una pieza de arte, lógicamente, no es el mismo proceso que tiene, digamos, una pieza de oro. Es decir, el arte tiene unos protocolos para su comercialización que, lógicamente, no son tan inmediatos como el oro. Aún y así, cuando tú vas a vender una pieza de oro, una moneda, un incote, lógicamente, tienes que demostrar primero que esa pieza es oro legítimo, ¿vale? Y, por otro lado, hasta cierta cantidad, tú tienes que avalar o tienes que demostrar o garantizar una propiedad. En el caso del arte es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos primero que garantizar que esa pieza es original y que luego tiene los trámites, o cumple con los trámites legales para su venta. Es decir, es un activo, pero como cualquier activo, debe también ser legal. Jorge, lo que sí parece evidente es que, de algún modo, las subastas presenciales van a ir de capa caída, esas imágenes que tenemos de Christie's o de Sotheby's y que el mercado online se potenciará. Ya sé que no es lo mismo, pero igual hay que asustir a las subastas de Christie's a través de videoconferencia y ahí, a lo mejor, adquiere un papel muy importante vuestro sector, el de los peritos tasadores, para dar fe de lo que se está mostrando a través de videoconferencia y el cliente no puede tocar, palpar por sí mismo, ¿realmente vale lo que se pide por ello? A ver, nosotros evidentemente podemos actuar hasta cierto punto. Es decir, el contacto del comprador con la pieza es fundamental. El contacto del experto, del perito, en nuestro caso, con la pieza y con su documentación es fundamental. Es decir, si en un momento dado tenemos una referencia segura, fiable, las grandes subastas suelen ser fiables. Ahora hay otro tipo de subastas, que quizás son un poquito más de aquella manera, que, en fin, nos quedamos un poco viendo a ver qué puede pasar. Yo, desde luego, piezas importantes, para empezar, en España el comprador de pieza, el coleccionismo online, no es un coleccionista que invierta mucho, es un coleccionista que arriesga poco, arriesga... Por los últimos baremos hemos visto que está arriesgando entre 3.500 y 4.000 euros. ¿De acuerdo? Son piezas muy concretas, piezas no complicadas. Cuando estamos hablando de piezas más importantes, yo, desde luego, desde luego, no recomiendo, sin la posibilidad de poder tocar la pieza, ya sea él o ya sea el experto que él considere, arriesgarse una pieza importante. No lo aconsejo en absoluto. Jorge, un último consejo para aquellas personas que tienen obras de arte, de mayor o menor valor, que tenían en mente, a lo mejor, mercadear con ellas de algún modo. ¿Qué deben hacer en estos momentos? ¿Se están poniendo nerviosos? ¿Han de esperar? ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo, vamos a ver. Yo creo que lo primero es saber qué tenemos en casa. Lo hemos hablado alguna vez. Lo primero es saber realmente qué tenemos. Es decir, solicitar una estimación. Una estimación que no es una tasación. Eso lo podemos hacer a través de la red. Podemos solicitar, podemos tramitar una valoración estimada, ver realmente de qué estamos hablando, ver esa obra que el propietario pueda aportar de esa obra, si tiene certificaciones, si es una obra que en un momento dado esté dentro de los requisitos que exige patrimonio, esté dentro de los requisitos. Bueno, intentar ahora prevenir lo que en un momento dado pueda ser un poco más complejo. Es decir, pero nunca, nunca precipitarse. Jamás precipitarse. Es decir, hay veces que tenemos que pensar que una obra siempre se puede mal vender. Siempre se puede mal vender. Lo que pasa es que luego nos arrepentiremos. Es decir, sepamos primero lo que tenemos, veamos que tengamos esas piezas en orden, es decir, que estén degalizadas, que sean originales, que tengan los trámites. Y luego veamos qué opciones tenemos. Seguramente será el mercado exterior antes que el mercado local. Por supuesto. Siempre que sean piezas importantes. ¿Cuándo estamos hablando de piezas importantes? Estamos hablando de piezas importantes a partir normalmente de 70 a 100.000 euros de autores reconocidos y con una cotización internacional. Es decir, que también lo reconozca el mercado internacional. Nos encontraremos ahí que, lógicamente, autores muy locales, autores contemporáneos muy locales, pues van a sufrir un frenazo. Lógicamente. ¿Por qué? Porque su nivel de representación y de venta también es muy local. Tendremos que, para ese tipo de autores, para ese tipo de piezas, esperar tiempos mejores y apostar por las que realmente pueden ser interesantes, pero siempre, siempre consultando con un profesional que se puede hacer perfectamente online. Pero nunca pedir una tasación, una estimación y valorar que tenemos ahí. Pues muchas gracias por tus consejos. Jorge Llopis, presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores Judiciales de Arte y Patrimonio Artístico. Menudo cargo más largo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo. Bueno, Fernando, ya ves, nos hemos de fijar en todos los sectores, hasta en el del arte. Mira, no se nos podía haber ocurrido. En este programa vamos mirando sector tras sector para tratar de interesarnos por todos. Si es que no se salva nada. Es que es una situación tan esperpéntica. Yo creo que ni en la peor de nuestras pesadillas podríamos encontrarnos con una pandemia, una crisis económica, posiblemente una crisis política. Claro que no se salva ningún sector. El arte, igual que el oro, han sido refugio durante... Todos hemos visto películas y hemos visto situaciones en las cuales, pues, ¿qué se robaba? El oro y el arte. Y eso, bueno, ha sido a lo largo de los años. Pues no, señor, ha llegado el momento de que la recesión también viene al mercado del arte. Ni qué decir tiene que, bueno, todo esto tiene que estar... Evidentemente, el mercado del arte está regulado y avalado por Patrimonio Nacional y el Estado, lógicamente. Entonces, no queda otra nada más que darnos cuenta que no simplemente es una recesión, ni es una pandemia, sino es algo muchísimo más profundo lo que tenemos ahora. Sí, la verdad, una de las... Se habló poco quizás en España de que una de las ferias de arte más importantes del mundo que se celebra en Maastricht, creo que la primera quincena de marzo, se tuvo que cerrar antes de tiempo por el impacto del coronavirus. Y realmente, a mí me parece un sector apasionante y me alegra que nos acerquemos en el día de hoy, porque se está viendo muchas cosas que se puede hacer desde casa, ¿no?, con la digitalización. El conocer la iconografía de los cuadros, el qué quería representar el autor, sobre todo tan importante a veces los que conocemos menos de arte moderno, y somos un poquito más clásicos, qué querían representar o qué quieren transmitir, cuáles son las interpretaciones que se hacen, pero es verdad que un cuadro, cuando uno lo vive con su correcta iluminación, cuando está delante de él, es muy difícil que la digitalización llegue a ese sentimiento que tenemos todos, los que nos gusta admirar una buena obra de arte, pueda solucionarlo. Pero sí que podemos aprender mucho de arte, invito a la gente que está en su casa, que tenga más curiosidad, porque un cuadro transmite muchas cosas, lo que quiere pintar el pintor, la historia que ha vivido el cuadro después de que lo pintaran, cosas que se descubren, de hecho, hay veces que limpiando cuadros aparecen otros retratos y se descubre el autor original, y hay historias apasionantes detrás de muchos cuadros. Invitaría a la gente a tener esa curiosidad por el mundo del arte, porque aparte de ser un sector que tenemos que apoyar, es un sector que ayuda muchísimo a enriquecerse personalmente, y a mí particularmente me encanta y me apasiona, y lo que aprovecharía ahora mismo en estos días es para que la gente fuera eligiendo, por ejemplo, cuál es su siglo preferido del arte español, qué época se encuentra más a gusto, para el día de mañana, cuando podamos acudir otra vez a los museos, el poder admirar obras que quizás a día de hoy nunca han estado delante de ellas, que en nuestro país tenemos pinacotecas explícidas, galerías de artes muy importantes, y que los ciudadanos el día de mañana, cuando podamos salir a la calle, aumenten esa lista de tareas que vamos engordando día a día, con lo que vamos a poder hacer, y piensen también en ese cuadro que van a querer ver cuando puedan salir de casa. Yo desde luego, el arte, qué decir de él, cuando hemos tenido Rubens, Velázquez, Goya, en un país como representa España, es como hablar de Calderón, de Quevedo, de López de Vega... Me temo que lamentablemente el arte y la cultura son de las primeras víctimas en las crisis económicas, ¿no? Como los niños. Puesto que se considera algo superfluo, y por tanto, la liquidez monetaria va destinada a temas más esenciales, cuando el arte y la sensibilidad artística, que es un gran enriquecimiento del ser humano, pasa a un segundo plano, ¿no? Efectivamente, yo creo que nunca podemos abandonar la cultura, de hecho, en el mundo en el que vivimos, fíjate, yo mismo estaba haciendo examen de conciencia, digo, estoy promocionando ciertos museos y tal, y yo mismo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sacas tiempo para ir a ver una exposición, para ir a ver el Museo del Prado? Porque además, muchos tienen periodos, además de horario gratuito, creo que el Prado al final de la tarde, antes eran los domingos, luego lo cambiaron, para las últimas horas del día. Tenemos muchísimas posibilidades, y siempre casi que lo dejamos para mañana, ¿no? Esta cuarentena nos tiene que hacer reflexionar sobre todo eso que hemos ido dejando para mañana, y mañana ya no lo podemos hacer. Representa nuestra historia, representa nuestro patrimonio, y representa muchísimo más que un cuadro. Tú muy bien lo explicabas, que lo que te transmite, pero ya no solamente lo que transmite, sino lo que es en sí para la nación española. ¿Qué nos puede representar el retrato de Godoy, de, por ejemplo, de Goya? Yo me he tirado horas mirándolo, viendo la figura de Godoy, la familia de Carlos IV, o sea, es que es impresionante, ¿no? O sea, es nuestro patrimonio, es nuestra cultura, y es nuestra historia. Me recordaba de Goya, creo que hay un cuadro en la Casa de la Villa, de una alegoría de España, que sale un espejo, que ahora pone 1812, rememorando la Constitución, pero es que anteriormente, en dicho espejo, creo que estaba la cara de Pepe Botella, de José Bonaparte, y lo cambiaron, ¿no? Entonces, quiero decir, el cuadro evolucionó con el tiempo, y con la historia, y son, lo que decía anteriormente, anécdotas que esconden detrás de los cuadros, que hacen también la pintura mucho más interesante, y que abre un mundo nuevo, no es mucho más allá. Es importante la sensación que te transmite, si un cuadro no te gusta, y no te transmite nada, por mucho que alguien te quiera decir que es un pintor reconocidísimo, cada uno tiene que sentir el arte como lo aprecia, pero el querer conocer que hay por detrás, igual te despierta una curiosidad que antes no tenías, y por eso digo, hay que aprovechar ahora mismo, en el mundo digital, que se han abierto muchas nuevas puertas para conocer museos, para hacer visitas virtuales, hay gente que está haciendo clases didácticas por YouTube, pues oye, ahora mismo hay un mundo para todos. En estos tiempos de confinamiento, nada más recomendable que los tours virtuales para visitar museos. Señores, se nos terminó el tiempo, Fernando Martínez de Almagro, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buen fin de semana, gracias Cristiano Brown, lo mismo te digo. Un placer, como siempre. Disfruten ustedes también del fin de semana, de su confinamiento, no salgan de casa si no es estrictamente necesario, y traten de aprovechar un poquito de cultura. Ah, y ahora no se vayan lejos, porque les dejamos con la película esta noche, La Gran Prueba, una película protagonizada por Gary Cooper, que nos narra las peripecias del patriarca de una familia de cuáqueros, esos cristianos que se niegan a ir a la guerra. Resulta que el hijo quiere seguir la senda pacifista de la familia, pero por miedo a ser tomado por un cobarde, decide alistarse en el ejército, lo cual causará un grave disgusto a su madre. Disfruten de la película con Gary Cooper, pasen un muy buen fin de semana, y nosotros los esperamos nuevamente el lunes, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la rinca! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!